Quisiera Que mis palabras fueran diferentes y no nos lo unieran Y que el viaje que empezamos juntos no se detuviera Quisiera Que en este juego que se llama amor no existiera el dolor Si una ilusión muriera Y entiende Que no puedo condenarte más a lo que sea mi suerte Que tu alma necesita estar con alguien diferente Y duele El aceptar que el corazón no va cuando la vida da Caminos diferentes Olvídame Te suplico que te vayas Todavía puedes salvarte Debes seguir adelante Sin mirar atrás Olvídame No merezco ni tus lágrimas No creas que no supe amarte Pero amor yo te pido perdón Nos falló el corazón Y debes marcharte No creas que no supe amarte Que no puedo condenarte más a lo que sea mi suerte Que tu alma necesita estar con alguien diferente Y duele El aceptar que el corazón no va cuando la vida da Caminos diferentes Olvídame Te suplico que te vayas Todavía puedes salvarte Debes seguir adelante Olvídame Olvídame No espejo ni tus lágrimas No creas que no supe amarte Pero amor yo te pido perdón Nos falló el corazón Y debes marcharte Gracias por ver el video